Te acordas cuando me dijiste que habías cambiado pero fue mentira Porque me ilusionaste así no te bastó con que entregue mi vida Cómo puedo pensar ahora que sos una buena persona Entregué mi corazón a alguien que ni siquiera lo valora Tardo o temprano se va a dar cuenta quién fue el único que lo inventa Quien lo daba todo por ella, ya no me hago más problema Todo lo que haces yo ya lo pasé y no, no va a acabar bien Es divertido y eso lo sé, juegos de niños o no lo ves Quise buscar una solución, confiando en ti y en mi corazón Ahora me siento partido en dos, esa puta otra vez me engañó Diciéndome que me quería cuando sabía que no era verdad Mirando muy dentro de sus ojos encontré toda esa falsedad Vos decías que yo solo distorsionaba toda la realidad Me di cuenta un poco tarde de toda tu maldita mediocridad Igual no te deseo el mal, deseo que realmente te enamores Que no sea correspondido y sientas como de a poco tu mente se corrompe Estoy acostumbrado a la decepción pero de vos no lo esperaba Pensaba que eras diferente, pero solo me equivocaba Toda la mierda que tengo adentro la tengo que sacar de alguna manera Cuando necesité que me escucharas no estuviste y supe no era la correcta Desde el principio sabía en donde me metía y que era un gran problema Como demostrar amor a alguien que nunca supo amar es todo un tema Sabes muy bien que siempre fui de frente y nunca escondí nada Jugaste con mis sentimientos y por eso derramé muchas lágrimas Dejé de quererme para quererte a vos, imaginaste todo este drama Lo daba todo por vos pero por suerte lo que siento de a poco se marcha Bitch, 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 bitch